y no podemos quitar los puños pero tenemos una buena técnica que el Charly Charly va a utilizar se llama rompele su madre al puño y era mejor se lo quemaron todo pero no salió es que estamos batallando para quitarlo desde ese rato que tal se van a dar los pies? no me hay que hasta que nos encontramos con esta carabela desconocemos el modelo pero nos las trajeron porque no arranca este ya hicimos algunas pruebas y no logramos tener éxito de que arranque la moto solamente da marcha y eso es lo único que sucede ya lo primero que checamos fue chispa la cual si tenemos también checamos gasolina le inyectamos directamente la gasolina y si tenemos y también estamos viendo que el filtro de gasolina está lleno ya le quitamos el filtro del aire y pusimos la mano en el carburador para bloquear toda la entrada de aire le dimos marcha no funcionó lo que hicimos también que pusimos a tiempo aquí y a tiempo acá y si la moto está en efecto a tiempo y lo último que hicimos fue aflojar las punterías para descartar que fueran las punterías y la moto sigue sin arrancar vamos a ver unos marchazos ok vamos a ver que es todo lo que hace así es eso es todo lo que hace y nada más no logra arrancar bueno que es lo que voy a hacer antes de destapar el motor voy a verificar que si le esté metiendo gas voy a desconectar la manguera que trae el filtro y la que viene aquí a lo que viene siendo la bomba de gas voy a introducir la que trae el filtro adentro del carburador y voy a empezar a succionar para que baje gas de esa manera le mandamos gasolina directamente al carburador ok lo que hice es que volví a conectar todo vamos a volver a dar marcha vamos a darle marcha como que quiso tratar de arrancar vamos a repetir el mismo proceso aquí lo que hice es que agarró una botella le puse una manguera y la llené de gasolina voy a tratar de echarle gasolina directamente al carburador para brincarlo entonces vamos a darle marcha de nuevo ya vemos que nichándole gasolina arranca eso quiere decir que si es problema interno del motor vamos a empezar a destaparlo lo que podemos notar aquí en esta área es que está super negro a ver si puede ser una buena toma así cerquitas el murti está lleno de camarógrafo lo que podemos notar es que está negro todo los componentes están negros y es porque se me hace que hubo calentamiento en este motor lo que creo que me llegó a contar el dueño es de que si una vez en efecto se le quedó sin aceite entonces vamos a tener que desarmar un poco el motor e investigar lo otro que noto es de que cuando giro con la mano lo que viene siendo el ventilador aquí donde está el magneto es de que gira muy fácil haciéndome pensar que perdió compresión ya sé que una válvula se rompió o algo así pero sí algo definitivamente está mal internamente dentro del motor entonces vamos a empezar a desarmarlo y ahorita que encontramos algo que esté roto grabamos cuando aquí ya quitamos lo que es la cabeza le estamos echando gasolina y no veo que fuge para nada lo que sí encontramos muchísima carbonización pero no encuentro que haya fugas en la válvula de escape ahora vamos a checar la válvula de admisión no esa fue la de admisión más bien vamos a checar otra válvula vamos a echarle gasolina listo ella tiene gas y tampoco veo que esté fugando entonces al parecer la cabeza está en buenas condiciones está seco pero lo que no me gusta es toda esa carbonización que vemos aquí eso es lo único que no me late entonces hasta ahorita no hemos encontrado como una evidencia sólida la cual no se haga decir esta cosa estamos está checando la válvula de escape y no no fuga así tal cual tanto como yo pensaría entonces vamos a dejar este esto y vamos a seguir revisando ahora el pistón y los anillos a ver en qué estado están vamos a intentar a quitarle lo que es el cilindro está súper duro esto ni siquiera se mueve déjenme le doy unos golpecillos pues que ya aflojó está súper trabado ahí vamos a sacar esto bueno aquí ya encontramos una buena evidencia de que algo está mal a ver el cilindro a ver no sé si se nota ahí mortis el cilindro está súper rayado esto ya no sirve esto sí es una buena evidencia que acabamos de encontrar y lo que viene siendo el pistón pues está igual en mal en mal estado ok aquí se puede ver de un lado y del otro lado pues está igual vemos carbonización arriba del pistón y vemos también que los anillos este pues se encuentran no alineados pero se encuentran adentro están pegados no se pueden mover porque acuérdense que hemos estado encontrando que todas las partes están así como con este tipo de aceite que fue por calentamiento y ese aceite se quemó al grado de que los anillos se quedaron pegados adentro y no pueden girar como deberían de girar entonces aquí lo que vamos a ocupar es hacerle ajuste vamos a cambiarle el cilindro y todas esas ondas lo otro que noto mal es la cadena dense cuenta como por decir aquí en esta zona como este se atora en ciertos lados y no no está libre como aquí se pueden dar cuenta que está como chueca entonces no no me gusta como está entonces lo más seguro es de que también cambiemos las cadenas déjame ver las guías la guía todavía está bien de aquí de aquí no está muy bien pero no sé si cambiarla pero la cadena sí definitivamente está durísima y fue a raíz de lo mismo de que hubo calentamiento vamos a retirar el pistón y vamos a analizarlo aquí afuera aquí podemos ver todo el desgaste que tuvo el el pistón todas esas líneas que ven así ya este pistón ya es totalmente basura de este lado se formaron unas cuantas más y obviamente pues también el cilindro se rayó pero miren chequense lo más impresionante y lo vas a ver y dices ah cabrón pues yo veo unos anillos normales no esta moto se quedó sin compresión te voy a explicar por qué se quedó sin compresión como hubo demasiado desgaste y no hubo lubricación chequense aquí qué tan grueso está esto y chequen qué tan grueso está esto si se alcanza a enfocar ahí Morty ok aquí está grueso y aquí está delgadísimo miren miren qué tan delgadito está ahí y miren qué grueso está aquí quiere decir que se comieron los anillos se chingaron vamos a poner un anillo este anillo es del mismo tamaño o deberían ser del mismo tamaño miren cómo quedó de delgadito de que se desgastaron banda de todo el calentamiento que hubo ahora no sé si fue porque lo que me había comentado el chavo que se quedó sin aceite y así la trajeron o no sirve la bomba de gas de gas de pinche aceite cabrón entonces vamos a verificar antes de cambiar todo esto necesitamos investigar por qué se calentó la moto porque es de que se consumió el poco aceite que traía o si no subía aceite entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar marcha a la moto y vamos a ver si en efecto sube el aceite vamos a verificarlo en el pasaje que está allá abajo porque si ya vimos que por falta de calentamiento o lubricación hubo este desgaste y se chingaron los anillos se hicieron delgaditos aquí ya vieron está delgadito y aquí está normal o más o menos normal y aquí está delgadito entonces esta moto se quedó sin comprensión y no importa cuánta gas le eches cuántas veces le pongas la mano cuánta marcha le des la moto jamás iba a arrancar entonces la moto básicamente el diagnóstico hasta este punto es que ocupa ajuste entonces ahorita vamos a verificar primero que si esté funcionando nuestra bomba de aceite si no hay que reemplazarla ok como diagnosticar si mi bomba de aceite está funcionando o no pongo un desarmador así y agarro la cadena y empiezo y empiezo a girar y van a poner atención en este hoyo a ver si escupe aceite como pueden ver si está arrojando el aceite aunque está demasiado mugroso pero si lo está bombeando eso quiere decir que nuestra bomba de aceite está funcionando entonces ya podemos empezar a instalar las demás piezas y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la cadena número uno ok para cambiar la cadena tenemos dos opciones una es bajar totalmente el motor sacar el cigüeñal y aventarnos unas tres horas más de camino o dos tener la herramienta correcta cortar la cadena y reemplazarla con la nueva vamos a utilizar este método hace una toma por aquí arriba vamos a introducir el cortador de cadenas se mete así nada más y vamos a seleccionar un eslabón y vamos a empezar a apretar luego vamos a traer una herramienta y vamos a empezar a girar esto ok entonces ya lo apreté con la mano hasta donde pude y aquí hace una buena toma hace un acercamiento chido ahí lo que está pasando es de que escogimos un eslabón y vamos a asumir uno de esos pines ok voy a empezar a girar aquí con la herramienta y lo que debería de pasar es de que vamos a asumir uno de los pines para que libere el eslabón para esto tienes que tener muchísima calma porque si lo haces mal vas a tener que bajar el motor y empezar desde cero muchísima calma así lo vamos a hacer hasta que saque por el otro lado por este lado lo que viene siendo el pin listo ya se cayó ahora si ya tenemos la cadena cortada se cayó por aquel lado ya tenemos la cadena cortadita ahora lo que voy a hacer es de que voy a aflojar vamos a aflojar es muy laborioso pero es mejor de es mejor que bajar el motor entonces si ahí está ya está la cadena cortada aquí vamos a moverla un poco y listo ya está la cadena cortada podemos introducir la cadena siguiente ok vamos a repetir el mismo proceso aquí espero y se vea mejor ven que trae estos como remaches aquí y en la parte de abajo también vamos a seleccionar uno voy a seleccionar este y empiezo a girar esto a modo de que se baje ese pernito y empiece a presionar así ya que lo sujeto ya puedo liberar en esta ocasión no busco que salga por completo o que o quitar el perno solamente busco que se baje porque si no luego se me haría muy difícil volverla a poner entonces empiezo a presionar con la herramienta empiezo a girar y tengo que estar verificando que vaya este sumiéndolo pero sin que se salga en esta ocasión porque se sale es muy difícil como aquí ya lo empujo hacia abajo pero sigue estando dentro entonces la idea aquí de lo que busco es de que me libere uno dos eslabones y poder sacarlo pero sin que se salga porque si se sale game over hay que volver a empezar de nuevo y es muy difícil para volver a meter ese pin entonces voy a seguir haciéndolo con calma voy a seguir presionando y vuelvo a quitar volvemos a quitar alzamos aquí y vamos a ver si ya zafó siento que todavía no zafa un eslabón creo que ya no zafó pero falta liberar este entonces le falta un poquito más vamos a volver a introducirlo aquí lo volvemos a elevar es un poco difícil grabar y hacer esto con las dos manos pero no es imposible banda vamos a empezar a alzarlo vamos a seguir alzándolo y vamos a apretar con la mano volvemos a apretar un poco más y libero esto es lo que toma más tiempo estar verificando que no se nos haya salido el perno porque si se sale lo que les digo ya no ya no lo vas a poder volver a meter está súper canijo yo lo intenté un día hacer y no no se puede aquí ya me liberó un eslabón y me liberó el segundo eslabón entonces ya eso es lo que les estaba diciendo que se mantenga el perno dentro de ahora lo que voy a hacer es que lo voy a bajar un poco todavía más un poquito más para este para que a la hora de meter no me cueste trabajo empiezo a introducir los los pernos y discúlpeme si se mueve mucho la imagen o no se puede grabar muy bien pero es lo mejorcito que vamos a hacer ahorita entonces ya lo tengo allí posición y empiezo a apretar a modo de que se baje y me quede casi casi al ras para que entren los demás pernos fácil a la hora de que estemos montando para ser ahí está así es como se usa el cortador de cadena si quieren que haga un video especializado de esto con mejor calidad de todo pues me avisan y lo hacemos entonces ya tenemos la cadena cortada y la idea es de que vamos a sustituir aquella cadena por esta cadena vamos a ir introduciendo esta a la misma vez de que vamos sacando aquella cadena como le vamos a hacer no se banda porque es la primera vez que cambio una cadena con la herramienta correcta aunque a mi banda aquí lo que hicimos es que le pusimos un alambrito uno que encontramos ahí más o menos delgado y este la idea es de que amarramos la cadena vieja con la nueva y acuérdense de seguir el patrón si ven tiene como unas canaletas aquí chiquititas unos arquitos tienen que verificar que coincidan con los de la cadena vieja ahora lo que voy a hacer es de que voy a empezar a darle vueltas al motor y voy a empezar a sustituir la cadena la vieja por la nueva vamos a empezar a girar el motor esto lo van a hacer muy despacio con calmita porque la idea es de que salga todo bien y no tengamos complicaciones ya va empezando a salir la cadena vieja vamos a empezar a introducir la cadena nueva si todo sale bien porque es la primera vez que cambiamos una cadena así bandana saben que nosotros somos honestos no somos fanfarrones nosotros no somos mecánicos pero nos gusta mucho arreglar nuestras motos aquí tenemos a nuestra decana estira la cadena por favor tenemos a nuestra decana y ahí vemos que ahí viene la cadena nueva entonces quiere decir que fue un éxito el reemplazo de cadena no estuvo tan difícil y nos ahorramos como tres horas de trabajo como por 15 minutos no lo vais a soltar y ya la tenemos aquí banda ahora lo siguiente que hay que hacer es quitarle ese alambre y conectar esos dos juntos ok vamos a a retirar el alambre no pregunten por qué me estoy riendo fue algo chistoso que hicieron los niños están jugando este estamos tratando de retirar este alambre que fue el que le pusimos para amarrar las dos cadenas ya lo quitamos ahora lo siguiente es quitar esta cadena vieja y vamos a empezar a conectar los eslabones de esta manera así yo sé que es un poco difícil a lo mejor no se vea muy bien en la imagen pero lo que estamos haciendo básicamente es lo mismo pero ahora al revés vamos a empezar a introducir esto si es de que se deja y si no vamos a meter un poquito más el perno para que nos permita porque no me deja conectarlos lo que voy a hacer es que le voy a meter la herramienta y voy a meter un poco más el perno porque quedó un poquito afuera y no me deja introducir los nuevos eslabones ya ya no les dejó introducir los eslabones y todavía no he empujado esto hacia arriba pero ya entraron y ahí se quedaron firmes ahora la herramienta tiene dos si se dan cuenta tiene una de este lado y una de este lado uno es para quitarlos y la que es para quitarlos tiene un hoyo aquí y la otra es para ponerlos y la otra no tiene un hoyo entonces vamos a introducir esto así del lado que no tiene hoyo lo vamos a poner acá así listo ahí y empezamos a apretar de poco a poco poco a poco hasta que empiece a presionar y se sienta firme ok ahí ya empezó a agarrar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a apretar también de este lado y de este lado vamos a traer una llavecita me parece que es una llave 14 y vamos a empezar a presionar ahora el perno hacia adentro ok lo que estamos haciendo es que estamos apretando las tuercas tanto como la de arriba y la de abajo y lo que está pasando es que el perno no tiene a donde ir y se tiene que meter dentro de los eslabones esta herramienta tiene un costo de menos de 200 pesos mexicanos y la puedes adquirir en algunos lados donde venden accesorios de motos yo la conseguí en una refaccionaria de motos ahí me la vendieron y es la primera vez que la utilizamos no estamos seguros de cómo funcionaba habíamos visto algún uno que otro video pero al parecer si trabaja de maravilla está muy buena esta herramienta ok parece que ya llegó a su tope vamos a verificarlo ahora aflojando esto vamos a aflojar esto y vamos a verificar que si esté entrando ok como pueden ver aquí ya entró es este perno que está aquí ya atravesó todos los pernos y ya está del otro lado eso quiere decir que fue un éxito la operación y ya cambiamos cadena y nos ahorramos tres horas de trabajo nada más vamos un carajo y se j Bueno, ya acabamos de armar la moto, nada más que no la podemos echar a andar porque este puto acelerador no sirve, le acelera si no hace nada, y no podemos quitar los puños, pero tenemos una buena técnica que el Charly va a utilizar, se llama rompele su madre al puño, y era mejor se lo activaron todo, pero no salió, es que estamos batallando para quitarlos de ese rato, no quiere salir, ahí va, ahí va, está funcionando, muere marito, es que el suscriptor no me dijo que se los cambiara, pero ya le vamos a dar un pinche favor, porque quien sabe cuantos años lleva con esos pinches puños así, y pues no, no, ahora hay que meterlos igual, ahora hay que meterlos igual a punta de madrazo, si porque si fuera por él yo creo que se la vinta así otros 10 décadas wey, sabes que este monte está ahorita aceite, vamos a echarle, agarra aquí, ahorita aceite, si porque el otro pinche, este puño, ya vieron como está demadreado, y el otro puño Daya, está peor porque no acelera la moto, desde que nos la trajeron y estábamos tratando de echarla a andar, no este, no nos permitía acelerarle porque le acelera así, ni el chico, ni se mueve, ahí está, ahora ya vamos a deslizar ahora sí eso, ay wey, y ya está, ahí en posición ya casi casi, ya nos falta un pedacito, pero ya, mira ahorita lo que vamos a cortar también esa pinche porquería que tiene, y para afuera papá, ok ya acomodamos lo que es el acelerador, también allá abajo mi canal le puso unas pinches zapatas estilo Charlie Charlie, y ahora es tiempo de echarla a volar, acuérdense cuantas veces intentamos arrancarla todo el día en la mañana, y va a despierta ese pinche botón aquí, eeey, mi pintor ya, no está echando nada de humo, y todo salió con el éxito, vamos a apagarla, cámara banda, nosotros somos amigos de Piston Bikes, recuerda que si tienes una pinche moto que ya la intentaste de todo y nada más no arranca, cámbiate el kit de cilindro, chao. ¡Suscríbete al canal!